Entendemos que es fundamental en estas instancias asegurar la formación de los trabajadores y de la comunidad en general, por supuesto, pero dar esa posibilidad de acceso a la comunicación que les permita desarrollarse y crecer desde lo laboral, desde lo social, de manera que puedan ser activos partícipes de los cambios, desde sus puntos de trabajo, desde sus propias comunidades. Y sin duda esto redunda, en el caso de los trabajadores, en mejorar no solo su situación, sino también su participación con la comunidad, su interacción con la comunidad, mejorar las actividades en el marco de su trabajo, los servicios que eventualmente brindan aquellas empresas en las cuales están incorporados o están trabajando.